Música Durante 16 años, Senosalud ha demostrado compromiso, responsabilidad, solidaridad y sensibilidad con la prevención y el abordaje del cáncer de mama. El contacto humano que tengo con mis pacientes aquí al realizar el eco, conocer sus antecedentes, sus dudas y podérselas responder es algo para mí muy importante. Yo lo que hago es que le doy ánimo, le doy apoyo, le doy ayuda, le digo cómo va a usar las pelucas, cómo se va a ver mejor. De no tenerla, trato de buscarla por todas partes hasta conseguir que ese rostro brille y que tenga una gran sonrisa. Yo siempre, siempre trato de darles apoyo. Y no sé, yo digo que como yo soy mayor, entonces me abrazan, lloran y me hacen así. Pero en realidad sí, a mí me motiva mucho esto. Yo siempre he hecho labor social.